Un grupo de estas familias está denunciando que quedaron completamente desamparadas por las autoridades. Una vocera del grupo mencionó que fueron sacados a la calle del refugio en el cual habían sido puestos temporalmente y que los representantes de las instituciones no les proporcionaron solución clara ante esta situación. Diez días después del incendio, ellos siguen viviendo de la caridad de quienes les ayudan con algunos pocos insumos para poder organizarse con ollas populares. El albergue en el que estábamos, que aquí la guardería Sevinfa, hoy nos comunicaron de que ya no podemos permanecer en el lugar. A la mañana vino la gente de la municipalidad y nos comunicó que ya no podemos permanecer aquí. Y entonces estamos ya aquí a la interperie con todas las, nosotros, nuestras criaturas. Y nuestro problema en realidad no es permanecer en un albergue, sino que por más que nosotros que estamos queriendo ir a las casas que nos proveyeron, las casas en realidad ya fueron totalmente ocupadas y hoy nos comunican que casas ya no hay para nosotros. Y que la Secretaría de Emergencias ya no va a proveer tampoco materiales para la construcción de nuestras casas. Me dicen que hay 30 casas que ya se construyeron, de las cuales ya fueron todas habitadas y de los cuales también nosotros estamos todavía aquí, 18 familias apostadas en este lugar. Y hasta ahora no estamos teniendo tampoco retorno de la gente de la municipalidad, de la gente ni del MUV ni de la SEM. Nadie no nos está dando retorno aún sobre eso. Y gracias a la solidaridad de la gente en realidad es lo que nosotros estamos sobreviviendo en este lugar, haciendo ollas populares para las familias que están todavía sin casa.